Si aún no tienes planes para celebrar el Día de Reyes, esto seguro te interesará. Vamos a contar con el servicio gratuito de todos los juegos mecánicos, del tren, de los ponis, los cuatrimotos, cuatriciclos, gocha, malla elástica, inflable. En el Centro de Convivencia Infantil de Tuxtra Gutiérrez, Chiapas, habrá regalos, así como juegos mecánicos gratuitos. El próximo 6 de enero, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Esperamos que los ciudadanos nos acompañen ese día, como el año pasado, que también fue un exitazo, y ahora que va a caer en sábado, pues con más razón, pensamos que va a haber más afluencia. Y durante la tarde va a haber sorpresas, rifas de regalos. ¡Gracias! ¡Gracias! Los concesionarios del emblemático sitio esperan un repunte en el número de visitantes y para ello están preparados. Y también, por otro lado, quería comentarles que en cuanto a los concesionarios, todos estamos actualizados en los temas de protección civil. Recientemente, en octubre, se hicieron los trámites que se hacen anualmente, cada año, y se toma capacitación, se renueva el plan de contigencias, todo, todo, ¿no? Ya cumplimos con todo en ese tema. Aparte, también vamos a contar con el apoyo de seguridad pública, también de protección civil, para que en lo general, pues estén cuidando, ¿no?, que, pues, que todo transcurra, este, en calma, ¿no? Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Andirta, Chiapas. ¡Gracias!